Muy buenas a todos chales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo de Advanced Warfare, el primer vídeo comentado que traigo de este Call of Duty nuevo Y bueno, hoy os vengo a comentar que me parece el juego después de unas cuantas horas ya jugadas, unas cuantas horas que he metido ya al juego Y la verdad es que me apetecía contaroslo, pero primero quería meter horas suficientes para poder ya elaborar una opinión creíble No creíble, simplemente una opinión buena, porque no voy a decir a los 20 minutos de juego que este juego me parece tal o me parece cual Bueno, la verdad es que el juego, los primeros 30 minutos del primer día, bueno, los primeros 30 minutos, las primeras horas del primer día que jugué lo pasé muy mal La verdad es que me pareció, estuve planteándome si me había hecho una buena compra, la verdad, porque no me gustaba, no es que no me gustase el juego El juego sí me parece guapísimo, o sea, me parecía guapísimo en ese momento, pero el hecho de que te pudiesen pillar por todos lados, o sea, en plan ¿Cómo jugaba la gente para todos los modos de juegos, no? La verdad es que no me convencía nada, o sea, la verdad es que me tocaba mucho la vena de cómo jugaba la gente contra mí Y por eso mismo pues me mosqueaba muchísimo, entonces decía todo el rato que no me gustaba el juego porque está muy fácil para que campee la gente Y es verdad, sigo pensando que la gente aquí está, o sea, es muy fácil que le campee la gente, más que nada porque saltas y te puedes poner en cualquier sitio Pero también es muy fácil sacar a los camperos de determinados sitios, según qué sitio, porque siempre hay sitios que son un poco más inaccesibles que otros Pero bueno, la verdad es que la opinión definitiva que traigo de este Call of Duty, en caso de que cambie de opinión, pues ya os traeré otro vídeo Con la segunda parte de esta opinión, ¿no? Pero en principio yo creo que esta va a ser la opinión definitiva, la opinión que tengo de este juego Es que es un juego que es muy guapo, la verdad es que es un juego muy, muy, muy guapo La verdad es que el hecho de que hayan cambiado la dinámica del juego, o sea, que no se hagan los mismos siempre Tres caminos y ir por un lado, ir por otro, pillar exponental, ha cambiado bastante el Call of Duty, ¿no? Y la verdad es que hay que cambiar un poquito también la manera de jugar, hay que jugar un poquito más conservador según qué momentos Pero la verdad es que este juego me gusta mucho Cosas buenas que tiene, tiene muchísimas, y cosas malas también tiene unas cuantas Pero bueno, para hacer algo bueno siempre tiene que tener algo malo también, o sea, no puedes contentar a todo el mundo La verdad es que este Call of Duty, cosas buenas que tiene, pues la verdad es que me encanta lo de saltar por ahí, corriendo y saltando Que te puedes recorrer saltando el mapa pues en 30 segundos O sea, casi casi en 30 segundos, encima si te pones hiperactividad como llevaba yo aquí Pues te lo puedes recorrer casi casi en 20 segundos, o sea, puedes llegar hasta el otro lado del mapa más rápido que nadie La verdad es que esa cosa es una cosa que me gusta muchísimo Luego también me gustan mucho las armas, me gustan también muchísimo los puñetazos estos que mete cuando acuchillas a alguien En vez de ser un cuchillazo como siempre, pues a ver es un puñetazo ahí que le manda hasta tomar percul Y la verdad es que eso es súper divertido, ¿no? En plan ahí como esto, luego también es súper guay En plan como salta y todo, en plan ver a los de tu equipo ahí saltando, no sé qué La verdad es que es un juego que es muy vistoso, ¿no? O sea, lo ves y dices, impresiona, la verdad es que impresiona Más cosas buenas, pues la verdad es que han metido modos de juegos, por ejemplo, el de la pelotita, el de meterla que es muy entretenido La verdad, pero un poco cerdo, ¿no? La verdad es que tiene muchas cosas buenas este juego, como os estoy diciendo Pero cosas malas, o sea, a mí por lo menos, no sé si desde luego a vosotros os pasará Pero desde luego yo, en otros juegos, una cosa que tenía, por ejemplo, en el Black Ops 2 Si me tocaba un equipo de mierda, pues a veces podías tirar tú del carro, ¿no? O sea, tú podías coger y tirar del carro todo lo posible dentro de unos límites Y pues conseguir sacar una partida adelante, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate que estamos jugando dominio Y pues si los de tu equipo son unos inútiles, que no hacen nada Pues si tú sabes tirar un poquito del carro, pues igual consigues hacer lo suficiente Para poder poner en tablas la partida o ganar, lo que sea, ¿no? En este Call of Duty yo lo veo casi imposible No consigo tirar nunca, nunca, nunca del carro Nunca consigo que los de mi equipo me ayuden a tomar banderas, ni a tomar puntos, ni nada Si es verdad que este gameplay no es el mejor ejemplo de ello Porque yo la verdad es que en este gameplay estaba intentando hacerme unas rachas rapidísimas No estaba yendo todo el rato por el punto, pero va a haber un momento en el que sí Pero la mayoría de las veces, la mayoría de las partidas que juego yo siempre voy a por el punto Siempre voy, me da igual morir o lo que sea La verdad es que la proporción nunca me ha importado Ni me va a importar y en este Call of Duty todavía menos Porque hay muchas veces que es difícil hasta hacer positivo, os imaginaos La verdad es que este Call of Duty, no sé si la gente campea más Yo creo que es una de las razones Que el hecho de que las rachas sean tan jodidas de sacar Porque un UAV cuesta un huevo sacarlo a veces O sea, si no estás dentro del punto caliente por ejemplo O dentro de la bandera de dominio Un UAV cuesta horrores sacarlo Porque imaginaos un UAV normal cuesta alrededor de creo que 450 puntos Que eso son más o menos 8 bajas Si no me equivoco Según que modo de juego, son más o menos unas 6-7 bajas Por ahí depende como le mates, depende donde esté Más o menos, son unas cuantas bajas Vale, un UAV O sea, en otros Call of Duty pues matabas a 3 y ya tenías un UAV de sobra Imaginaos ya si mejoramos el... Si mejoramos el UAV Por ejemplo el de 700 puntos o el de 600 o así O sea que eso ya... Ya tiene lo suyo, ¿no? O sea, ya es un número más grande y la verdad es que cuesta sacarlo Luego también por ejemplo el paladín y así Pues también cuesta sacarlo encima por ejemplo la torreta Que tienes que mejorarla para que pueda disparar ella sola Eso es otra cosita también que no me gusta mucho, ¿no? Que tengas que mejorar la torreta para que dispare sola Porque es que si no, no disparas Yo la primera vez que jugué, no sé si os fijasteis Creo que no me llegué a sacar ninguna torreta La primera vez que jugué la torreta no disparaba sola Tenía que andar todo el rato dándole a... O sea, estaba mirándola y yo decía pues no dispara O sea, es que descojones este, me han timado Pero bueno, más cosas que no me gusta de este juego La verdad es que las rachas de bajas a mi modo de ver son una mierda Así tal cual, son bastante malas, no me gustan Lo bueno que tiene esto, que al final tiene una ventaja Lo bueno que tiene esto es que al final sacarte una racha de bajas no condiciona una partida Muchas veces si te sacabas unos perros en enjambre Pues ya condicionabas la partida totalmente Y ya pues casi casi la tenías hecha Ya no se sacaban nada ellos Ni nada por el estilo Entonces el hecho de sacarte una racha de bajas en este Calodute Tampoco influye mucho porque Por ejemplo, el Vulcan Me parece la racha más basura que hay O sea, el Vulcan para que os acabe la idea Es como una especie de láser Que se tira desde el infinito Desde el aire Desde el cielo Y es una mierda O sea, tal cual Tiras el láser Y no sé si creo que dura 15 segundos A mi me ha durado... O sea, pero sin mejorar ni nada 15 segundos de racha Y ya está O sea, es una pasada la mierda Que me lo he puesto O me lo he tocado en paquetes de ahí alguna vez Y dices, pero menuda basura de racha que me ha tocado Más cosas Por ejemplo, también No hay Rachas en plan Pues por ejemplo el UAV No hay en plan una racha como el Vsat Lo más parecido es un nuevo UAV Mejorándolo de tal manera Que al final te muestra los puntos Por donde van Y a donde miran Que al final se puede esquivar con una ventaja O sea, una ventaja que hay encima de las primeras Que se llama desapercibido Que dices, pues vale O sea, me saco esto Y pues Aún así lo pueden evitar Por ejemplo en el Back Ops 2 Si te ponías el Vsat Tuvieses lo que tuvieses Te lo comías igual Te lo comías con patatas Pero en este no En este tienes muchas maneras De que no te coman las rachas de bajas Pero bueno Eso al final también Tiene su cosa buena Al final eso lo miras desde el punto de vista De que te pase a ti Tiene su cosa buena Lo malo Lo que os acabo de decir Que imaginamos que por un casual Yo quiero hacer una racha o lo que sea Estoy jugando con ella Y me saco eso Y pues nada Pero por ejemplo El otro día me saqué un UAV de estos Y me pasó de que no vi a nadie En el mapa O sea, llevaban todos desapercibidos Pues bueno La verdad es que En resumidas cuentas Este juego me parece Un juego muy guay Muy entretenido Muy divertido Cosas malas que os he dicho Pues esas Esas que os acabo de decir De lo de las rachas Luego por ejemplo También lo de que campear Que es muy fácil Hay algunas armas Que están un poco chetadas Por ejemplo Los francotiradores No me gustan ninguno Más que el Morse El Morse me parece De hecho Me parece de lo mejor De todo este juego Me encanta ese Calduty Es decir Ese francotirador Que tiene una bala solo Y no hace falta Ni disparar Ni nada Simplemente Ni disparar Joder No hace falta recargar Es que se me va un poco Porque como estoy viendo el vídeo A veces estoy pensando Bueno No hace falta ni recargar Ni nada Porque ya Con una bala O sea Disparas una bala Ya al meter otra Ya tienes O sea No tienes que andar recargando Eso es una cosa Que me mola bastante Luego también Pues por ejemplo Las armas pesadas Estas No sé Yo no le veo ninguna utilidad Yo juego casi siempre con fusil de asalto No 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 le veo La gracia a casi ninguna otra arma más Los fusiles Tienen algo La verdad No son malos del todo Pero Fusil de asalto en este juego Manda mucho De momento A no ser de que saquen un parche En un futuro La verdad es que Fusil de asalto Manda 100% Yo voy casi siempre encima Con las dos primeras Y la IMR O sea La Val La AK-47 No La AK-12 Perdón Y la Val Son con las que más voy Casi siempre Pero bueno En resumidas cuentas Este juego La verdad Me gusta muchísimo No se parece En casi nada A otros Call of Duty Más que nada Por el hecho de que En este Call of Duty Puedes saltar Puedes hacer lo que quieras Puedes entrar a un punto caliente Por mil sitios diferentes O sea Tienes que estar más al loro Tienes que estar con los ojos O sea Y con los sentidos Más puestos En alerta Y La verdad es que eso No hay poco más O sea Yo os he dicho ya Todo lo que creo Que deberíais saber Yo recomiendo Comprar este Call of Duty Sí Mucho más que por ejemplo El Ghost El Ghost lo tiraría La basura Pero bueno La verdad es que Este Call of Duty Me está gustando mucho Mola esto De que también Encima te den cosas Para personalizar Ahí al tío De que puedas ponerle casco Puedas ponerle lo que tú quieras La verdad es que mola mucho Es un juego muy entretenido Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Este comentario No se si os habré aclarado Alguna duda En caso de que necesite Comentaros algo más Haré otro vídeo Pero yo creo que Ha quedado todo claro Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os parece El like y favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Suscribíos si no estáis Adiós